Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ella acabará Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé ¿Qué? ¡Oye, entonces! ¿Qué? ¿Quién? ¿Que yo? Sí, vos, 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 ¿te gustó? ¿Qué? 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 ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te la regalo, manito? No, no, te la regalo, no te la regalo, no te la acepté, mano ¿Cómo así qué? Mor, usted juegue mucho, usted ya me teme hasta aquí No me va a salir con mi amigo, no me hace nada, no, amor Cuando usted vive en cuarentena, mano, te la regalo Si la quiere, vea, un paquetón que vea, vea, vea Está exótico, como he dicho, mano Ahí se la dejo para que, mejor dicho, la pique, la desbaratación, le haga lo que sea Y, amor, usted a mí me respeta, el respeto de autorregul la mano Porque no me va a salir ni a la esquina Pero entonces, vos, usted ve que vos de casa, entonces ¿qué hace con ella? No, no, amor, no, deme, está seguro 100% seguro, amor, lo que hay y nos vemos, chao, que no